Música Cada vez que soy de la naval, que orgullo es de marido Cantando voy, un himno al mar, feliz con mi destino Que juega en mi bandera, la tos y gloria a todos Paré mi vida entera, por defenderla de una invasión Música Del heroico Escuela Naval Militar, Teniente José Azueta Cadete Virgilio Uribe Del heroico Colegio Militar Teniente Juan de la Barrera Cadete Juan Escutia Cadete Francisco Márquez Cadete Agustín Melgar Cadete Fernando Montes de Oca Cadete Vicente Suárez Y otro patrón Posición de tirador, en pie Altais Acustán ¡Vamos! 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 Y os en vos Gr 빵i depth игра. ¡Va me ens Haré mi vida entera por defenderlos desde el mundo những luchomocos j scaffales! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y del heroísmo del Teniente José Azueta Bat, del cadete Virgilio Uribe Robles y de la ilustre actuación del pueblo veracruzano, cuyo patriotismo quedó de manifiesto aquel 21 de abril de 1914. Jornada que conmemoramos hace tan solo unos meses y que revive 100 años de sublime heroísmo, de entrega y convicción de quienes, en defensa de la soberanía nacional, dieron al pueblo de México una muestra de valor, lealtad y sacrificio. México está en movimiento y México se está transformando. A partir de los cambios de fondo que se han concretado con el respaldo del Congreso de la Unión, el Gobierno de la República tiene el firme compromiso de construir un nuevo México, un país más justo, más seguro y más próspero. En este esfuerzo colectivo, la labor de nuestros marinos es fundamental, ya que brindan seguridad al tráfico marítimo y a las actividades económicas en el mar territorial y la zona económica exclusiva, lo mismo que preservan nuestros recursos naturales marítimos. Además, auxilian en labores de protección civil y contribuyen a fortalecer el Estado de Derecho. Con todo ello, la Armada de México hace su parte para construir entre todos el México que todos queremos. La Armada de México hace su parte para construir entre todos el México. La Armada de México hace su parte para construir entre todos el México. Gracias.